Música Música ¡Gracias! 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 ¡Dale a su madre a su madre! ¡Gracias! 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 Se dio cuenta que no tienen recursos, no tieneniezas para poder comprar un gobierno. Y con los gobiernos se repones la parcencia. ¡Gracias! ¡No queremos el sancidicto! ¡No quiero! ¡Gracias! 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 Yo, veneno místico, te voy a decir una cosa, a mi me gusta el revivito jueves, tíquenme fumar, tíquenme muguras acá. Así que, si quieres, una lucha en la pelea contra la pelea, vamos a cantármela, pero sin tenerlo feliz, en lucha extrema, cabrón, a ver si es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!